Pongámonos en la piel de una persona de recursos humanos. Llega por la mañana a su puesto de trabajo, abre el ordenador, abre el correo electrónico y se encuentra con más de 100 personas que le han enviado su oferta. Y decidiremos cómo podemos destacar en ese asunto de mail que puede poner para que seleccione nuestro mail y vea nuestro currículum. Y si decidimos que no esperamos encontrar una oferta de trabajo, sino que realizamos una autocandidatura a una empresa de nuestro interés mostrándole nuestro perfil profesional. Instagram. Esa app que se hizo tan famosa por, de repente, hacernos un selfie o por aquella post sobre comida, viajes. Queda claro que es una app muy visual y emocional. ¿Y por qué no plasmamos nuestro currículum creando un perfil? Pensemos, por ejemplo, en Ana Milán. Actriz conocida por Cámara Café o la serie Física o Química, decidió, hace unos meses, empezar a grabarse unos directos en Instagram para animar a la gente. A través de esos directos de Instagram la empezaron a llamar productora de cine, de televisión y ha empezado a conseguir diferentes trabajos. ¿Quién me iba a decir a mí que este confinamiento y que el interés por haceros un poquito de compañía me iba a regalar algo así? Y más que os que os iré contando porque hay varias pelis y hay otras series y bueno hay un montón de proyectos. Esto es un regalo que me habéis hecho vosotros. O el caso de Rosalía que decidió anunciar la salida de su disco el malquerer grabándose con el móvil en el Times Square en Nueva York. Estoy en Times Square, no puedo creerlo. Se ha anunciado ya la salida de mi disco aquí en un billboard. Es un sueño esto, no me lo puedo creer. La tendencia es grabarse con el móvil. No necesitamos una cámara de vídeo profesional, un programa de edición, contener un móvil, una aplicación de edición de vídeo o incluso un perfil de Instagram. Ya lo tenemos. Apostemos por crear un perfil de Instagram con nuestra autocandidatura.